¿Mac no puede regresar a Hexatlón o simplemente se complicó un poquito su regreso por un contagio de COVID que tuvo en Turquía? De momento se encuentra en cuarentena en Turquía y no puede moverse hasta que de COVID negativo. Todo esto y más. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger. Bienvenidos, pero antes de continuar, suscríbete para más videos. Recuerda, aquí hablamos de Hexatlón y Casa de los Famosos, por lo que es momento de hablar de Hexatlón. Pero bueno, en primera me estuvieron preguntando en redes sociales sobre el tema de MacRush. ¿En qué sentido? Pues me comentaban que había información en YouTube de que Mac había dado positivo a COVID, por lo que me puse obviamente a hacer la investigación. Yo había visto la publicación, pero de momento preferí esperarme un poco por la seriedad del tema. Para no tocar un tema delicado de que Mac realmente estuviera mal y yo estar dándole la información sin saber del todo, ¿no? Ya ahorita que ya han pasado prácticamente dos días, pues podemos leer el mensaje de MacRush, tranquilos. ¿Qué te parece si te lo leo rápido? Dios está cerca. Mensaje largo aquí. El plan era estar en casa hoy desde Abu Dhabi, Esparta. Pero nos detuvieron en la conexión y enfrentamos grandes multas para volar a casa. Encontramos ayuda y finalmente pagamos para regresar a nuestras casas a tiempo. E hicimos lo nuevo por ley. Prueba de COVID 24 horas antes de la salida. Soy COVID positivo. Las leyes gubernamentales aquí dicen que debo estar aquí por un tiempo hasta que sea COVID negativo en una prueba. Pero primero podemos derrotar esta batalla de enfermedad y salud junto a Dios. Amén. Gracias por las oraciones. Mensajes de apoyo son útiles. Es hora de descansar y me alegro de tener buenos amigos cerca y mi amor. Y ya etiqueta a su novia. Daría a Nisoto, ¿no? Y también etiquetó a Kelvin 9 Rentería. Que podemos ver que son grandes amigos, ¿no? Pero en este mensaje podemos ver que literal lo detuvieron hasta que sea COVID negativo en una prueba. Se va a poder mover de Turquía. Y después publicó otro videíto donde pues ya lo vemos más tranquilo. Simplemente etiquetó dónde se está quedando. Dos de tres hoteles. Y ya vemos como el hotel, ¿no? Nos muestra como el hotel en el que se está quedando. Eso nos muestra un poquito de tranquilidad porque pues lo vemos normal. Yo lo veo caminando, yo lo veo andando ahí en el balcón tal cual. Enseñando, no sé, la vista que tiene en este hotel. A mí me gustaría estar en cuarentena en un hotel de este tipo. Pero pues, qué bueno por Mac. La verdad que ahorita se encuentra bien. Nos tranquilizó este mensaje. Pero me queda la pregunta, amigos. ¿Eso complica su regreso a Hexatlón a Estados Unidos? Esto por el tema de las secuelas. Yo de momento veo que no le pegó fuerte. Espero que no tenga secuelas esta enfermedad. Pero yo lo que recuerdo de secuelas el año pasado. Es que dejaba temas complicadas en temas de respiración. Respiración que obviamente Mac va a requerir para Hexatlón a Estados Unidos. Por eso me pregunto, amigos. Si va a complicar su regreso a Hexatlón. Porque yo ya creo, yo ya lo doy por hecho. Que Mac sí es de los que regresa. Pero si va a complicar o no este contagio. Yo diría que sí, amigos. Porque supuestamente ya los van a estar recabando. O a inicios de enero. Ya para que comiencen grabaciones. Pero ya los están contactando para firma y contrato. Y todo eso, ¿no? Entonces, no sé. O sea, yo quiero pensar positivo. Yo quiero decir, ok. Si le van a dar oportunidad. Y no va a tener secuelas de este contagio. Pero, 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 pero. Pues obviamente queda la otra alternativa. Que sí se le complique. En caso de que se le complique. Yo me imagino. Que tendría que esperarse un tiempo. Y estaría llegando como refuerzo Hexatlón a Estados Unidos. Sexta temporada. Ya comenzada la competencia. Como un mes, dos meses comenzada. Estaría entrando MacRush. Yo quiero pensar contigo positivo. Espero que sí logre entrar. Espero que entre desde un inicio. Pero honestamente. Está muy pegado este contagio. Al tema, pues obviamente. De que ya está comenzando Hexatlón a Estados Unidos. Teníamos dos fechas. La primera es la del 20 de diciembre. Que es donde dijo esta Keila. Que se iban a ir a grabar ya. Que ya iban a comenzar a recabar gente. Para iniciar grabaciones, ¿no? En 20 de diciembre. Y la segunda fecha que tenemos. La de Christian B. Hexatlón. Que estuvo mencionando. Que fue a inicios de enero. Cuando van a irse para República Dominicana. Esas son las dos fechas que tenemos. Pero pues. Si está muy pegado el contagio de Mac. De momento sabemos que son 14 días. Los que es la cuarentena que yo tenía entendido. Son 14 días. Para volverse a hacer una prueba. Para ver que ya no es este. ¿Cómo se dice? Como que ya no puede contagiar. En ese plazo de los 14 días. Ya no podría contagiar, ¿no? Y tendría que salir negativo en la prueba de COVID. Tenemos que esperar los resultados. Pero yo digo. Está muy pegado al inicio de Hexatlón Estados Unidos. Esperemos que sí puede entrar. Pensemos positivo. Y dime lo que opinas en los comentarios. Lo positivo es que se encuentra bien. De salud. Eso es lo que nos encanta saber, ¿no? Eso es lo primero. Antes de Hexatlón. Antes de todo. Es que Mac se encuentra bien. Y se encuentra bien. Nos muestra el hotel y todo, ¿no? Y ya en lo segundo. Ya nos estamos preocupando también. Por lo de si entra o no entra Hexatlón Estados Unidos. Tú dime lo que opinas en la cajita de comentarios. Y estaré leyendo tus opiniones. Pero bueno, me despido. Deseo que pases una noche increíble. Y te mando un abrazo. Nos vemos en un próximo video, ¿vale? Cuídate mucho. Bye, bye.